El presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, Alejandro López Jarquín, informó que no hubo entrega-recepción con la administración anterior, dejándoles una deuda de un millón de pesos en alumbrado público, rezago en el sistema de seguridad y falta de mobiliario. Desafortunadamente no tuvimos entrega-recepción, no tenemos conocimiento de la inversión que se realizó durante los tres años anteriores, mucho menos de la obra pública que se pudo haber realizado, lo que sí tenemos conocimiento es de los problemas que nos dejaron, una deuda de más de un millón de pesos en alumbrado público, el parque vehicular de la policía municipal con solamente ocho patrullas para atender más de 130 colonias, ocho agencias y la cabecera municipal, destruido el parque vehicular de recolección de basura, nosotros en un mes hemos levantado nueve carros compactadores. Ante esta situación, Alejandro López, yo presentó quejas ante las autoridades correspondientes para que hagan una auditoría y se encuentren a los responsables para sancionarlos. Indicó que en tema de seguridad, encontraron en malas condiciones las instalaciones del cuartel de policías, el cual carecía de equipo. Mencionó que solo encontraron ocho patrullas para recorrer las 133 colonias que hay en el municipio, así como falta de servicios en la recolección de basura. Lo más grave también es la rapiña que se dio en las instalaciones administrativas, se llevaron equipos de cómputo, impresoras, mobiliario, escritorios, mesas, es decir, hubo un saqueo al patrimonio del municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Nosotros ya hemos dado vista a las autoridades correspondientes. Para esto, bueno, logramos hacer gestiones en el gobierno federal, tenemos 18 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación, precisamente para infraestructura educativa, vamos a construir techados en varias escuelas primarias, vamos a pavimentar calles de colonias en donde ya tenemos servicios básicos de drenaje y de agua y vamos a darle también una vista diferente a lo que es el casco de la cabecera, con proyectos que tienen que ver con la imagen urbana, pavimentación de calles, rehabilitación del parque municipal y la rehabilitación de los panteones, que son centros turísticos precisamente en las fiestas de muertos. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes. Gracias por ver el video.